Muy buenas noches. Esto es la emisión número treinta y dos de República de Electores. Y estamos de manteles largos celebrando esta semana el veinticinco aniversario de nuestras salas de lectura que han salvado este país, lector a lector en todo el país. Y además nos encontramos en las vísperas del Festival de Literatura Infantil y Juvenil 2020 Digital, por supuesto, y de eso tendremos esta noche. Primero, a continuación, Verónica Ortiz, del Fondo de Cultura Económica, estará entrevistando a nuestras mediadoras y mediadores Eva Gabriel Alvarado Rodríguez, de Nayarit, junto con Antonio Reyes Carrasco, de Chiapas. Luego, tendremos una cápsula al respecto de Emma Hernández, la niña ganadora del concurso de cuento de Librobús Virtual de Veracruz. Luego, en vivo, Marilina Varona, la coordinadora de los programas de fomento a la lectura de la Dirección General de Publicaciones, slash, educal, slash, Fondo de Cultura Económica, entrevistando a Erika Olvera, que está representando a Caliem, la editora de Letra, que nos está acompañando para platicarnos de las actividades que habrá en el festival. Luego, tendremos a Eduardo Limón con su cápsula de cada semana, esta vez dedicado al 25 aniversario de las salas de lectura, por supuesto. Y volveremos con Marilina Varona y, de salud, el doctor Ricardo Cortés, aquí con nosotros. ¡Ándale! ¡Ájale, jalea! De allí, a la cápsula de Rocío Hernández sobre la novela La Noche del Caimán, de Diego Amixeyras, de la colección Popular. Y estaremos cerrando, en vivo, con los enlaces de las salas de lectura de Yucatán y de Sonora. La maestra Norma Elena Ladozetina y el ingeniero Federico Castillo Duarte, con Sofía Trejo, la coordinadora de las salas de lectura de nuestro país. ¿Listos? ¡Pues vámonos! Verónica, adelante. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¡Qué gusto! Pues ya, Medardo nos dijo para dónde iba la cosa y yo, de volada, me pongo a presentarles a Gaby Alvarado, de Tepic, Nayarit. Gaby, bienvenida, también está con nosotros y me da mucho gusto, Antonio Reyes Carrasco, de Tapachula, Chiapas. Y bueno, Gaby, los presento y empiezo a aventar preguntas. Es profesora de Primaria Educación Especial, doctorante en Educación, escritora de la columna Caminito de Lucha y de Semanario Gremio Sindicalismo de Vanguardia. Ella participa en la vida política del Estado de Nayarit como consejera y secretaria de organización. Gaby tiene un canal en YouTube de fomento a la lectura. Es mediadora de la sala de lectura Caminito de Letras, en honor al pedagogo Severiano Seguera, por quien varias generaciones de la niñez nayarita han aprendido a leer y a escribir. Su sala de lectura es generante. Ahí se desarrollan actividades tanto de oratoria, lectura en diferentes modalidades, grabaciones de programas, de radio y eventos de lectura en voz alta. Bienvenida de verdad, mi querida Gaby. Ahorita te hago la primera pregunta. Déjame, por favor, presentar a Antonio Reyes Carrasco, de Tapachula, Chiapas, escritor, editor y cuentacuentos. Pertenece al Programa Nacional de Salas de Lectura desde 2004. Director del proyecto de promoción lectora Letras con Alas, creado hace siete años. Asistió al encuentro anual de mediadores de salas de lectura en 2017 en Puebla, donde expuso en la mesa de proyectos de éxito de mediación lectora la labor que realiza en Letras con Alas. Participó con su show narrando y cantando para no hacer charco y contando. No es cantando, pero seguramente lo hiciste cantando. En el escenario principal de la Feria del Libro Iberoamericana 2018 de Orizaba, Veracruz. Así como en otros estados. Durante 2017 y parte de 2018 formó parte del proyecto nacional Jornadas Itinerantes Sociales por parte, claro, del Programa Nacional de Salas de Lectura. Hace cuatro años forma parte del proyecto Capacitadores para futuros promotores de lectura en el estado de Chiapas. Hay mil cosas más, pero yo ya no sigo diciendo, porque si no, no voy a poder platicar con ustedes. Tenemos diez minutos y yo te pido, por favor, que me cuentes, que nos cuentes, querida Gaby, qué fue lo que te llevó a ser mediadora de salas de lectura y cómo impactó en tu vida esto, el ser mediadora. Gaby, Gaby, creo que... Bueno, primero que otra cosa... Sí, yo lo reactivé. ¿El audio? Bueno, primero que otra cosa, agradecer precisamente el espacio que nos estás brindando. Realmente me siento muy contenta de estar aquí despacio con ustedes. Bueno, yo creo que la vida siempre nos proporciona situaciones que nos permiten... Ay, perdón, ya está en la venta de pan. A ver si se alcanza a escuchar lo que estoy hablando. Estamos escuchando bien, adelante. Síguele adelante. Gracias. Yo creo que la vida nos va colocando en circunstancias que yo creo que debe uno de agradecer. Y una de las cosas que agradezco a la vida es el hecho de haber llegado a este programa de salas de lectura. Yo creo que hace aproximadamente 15 años cuando me invitaron. Y bueno, pues, yo siempre fui una lectora solitaria, una lectora que desde niña en casa había libros. Y en el momento en que llegó a este programa, yo recuerdo un tallerista que se llama Miguel Ángel vino para acá para Tepic y nos dio un taller y lo escuché leer en voz alta. Creo que esa parte fue muy importante para mí porque yo no concebía la lectura en voz alta como algo que puedes regalar. Te regalo una lectura, ¿no? Entonces, eso a mí me marcó de manera importante porque, bueno, yo soy profesora. Y desde ese momento empecé a ver la lectura ya no como un acto solitario, sino como la oportunidad de compartir con otros esa posibilidad. En realidad, casi la mayoría de las ocasiones consideramos que puedes regalar objetos o cosas que tienen un valor económico. Y cuando tú descubres que puedes regalar la lectura, te das cuenta que recibes muchísimo más de lo que tú intentas dar a los demás. Así es. Y pues, yo viento de que es un cambio de la profesión. Voy con Antonio, querida. Te voy a pedir un favor en lo que platico con Antonio. ¿Por qué no te sales y te vuelves a meter al Zoom? A ver si es posible que salga tu imagen. Ahí estás un poquito mejor. Pero a ver, Antonio, tú empezaste en 2004 como mediador. Y empezaste en un kiosco con Chavos Banda. ¿Nos puedes platicar cómo fue ese principio? Ok, sí. Muchas gracias, Verónica. Buenas noches a todos y a todas. Sí, precisamente en el 2004 yo estaba en la universidad y yo nunca pensé ni tenía planeado hacer promoción lectora con niños y niñas, que es a lo que estamos enfocados más ahora. Sino que pues en ese entonces yo estaba más joven y mi intención era precisamente llevar estos libros, ya que una vez que mi amiga Angélica, a quien le agradezco, quien fue quien me indicó este camino de los mediadores, en ese entonces nos llamaban promotores de lectura. Y bueno, para no ser tan larga, por el tiempo también, recibo mi capacitación y nos dijeron que yo tenía que poner una sala de lectura. Y yo decido ponerla en el kiosco del parque en donde yo estaba viviendo en ese entonces, que era una colonia conflictiva. Y pues con estos chavos, chicos bandilleros y todos, y chicas que se les suele llamar, ¿no? Entonces yo me llevaba con ellos y acerqué los libros por un buen rato a este tipo de jóvenes, ¿no? Por esa mente, por el poder que tiene el libro, la lectura, pues que a mí me, de hecho, yo siempre he dicho, me salvó la vida, me ha cambiado la vida, ¿no? Y así empezamos. Para seguir adelante, también tuviste una experiencia en el cerezo femenil, que también te marcó mucho, que ahí fue con mujeres, mujeres y niños, porque son sus hijos, los hijos de ellas, que nacen ahí mismo, en los cerezos. ¿Nos puedes contar también esta experiencia? ¿Cómo te marca cuando visitas las salas de lectura de los cerezos de tu estado? Sí, claro que sí. Bueno, esta es una anécdota, una experiencia que me marcó mucho, porque fue un proyecto de que se tenían que visitar los cerezos. Hay salas de lectura en los cerezos, entonces visité estas salas de lectura. Y el último centro de rehabilitación social que visité fue el femenil, que está en Huixla, que está muy cerca de Tapatula. Y yo no sabía que iban a haber ahí niños y niñas. Nadie me dijo, ¿no? Yo lo que llevaba era un taller preparado para adultos, ¿no? Para sesionar con ellos. Y pues me topé que había niños y niñas. Entonces yo dije, no, pues tenemos que hacer algo, tengo que hacer algo de la actividad, cuentacuentos y del taller, cambiarlo, ¿no? O sea, cambiarlo para los niños y niñas. Y lo bueno que ahí en la sala de lectura, pues del compañero de Cerezo, había libros infantiles y pues pude hacer esta actividad, ¿no? En la que incluimos también a los niños, niñas y a sus mamás, ¿no? Y fue algo que te digo, me marcó. Todavía no sabía que me iba a dedicar como ahora a promover el hábito de lectura con niños y niñas, pero bueno, por ahí ya empezaba. Gabi, a ver si podemos escucharte y verte porque estás teniendo problemas, Gabi, Gabi, ¿me oyes? Bueno, entonces me sigo con Antonio Reyes. Antonio, háblanos de tu proyecto Letras con Alas, brevemente. Cuéntanos cómo lo armaste, cómo fue. Y ahorita ya me voy con Gabi. Bueno, Letras con Alas es lo que estamos haciendo ahora y ya aquí, esta es una, desde el 2014 para acá, comenzó el proyecto Letras con Alas y fue inspirado en mi hija, Ángela Sofía, porque pues cuando ella estaba en el vientre de su mamá, le leíamos estos acervos que, los libros infantiles que vienen en el acervo, ¿no? Entonces, conforme ella va creciendo y yo me acerco más a esta literatura infantil, que digo, yo nunca pretendí promover el hábito de lectura con niños y niñas. Entonces, Letras con Alas inicia desde el 2014 y aquí ya yo le mando un gran saludo a nuestro enlace en Chiapas, Ramón Martínez Mancilla, quien es quien me ha apoyado bastante y junto a todo su equipo, les monté y todo el equipo de aquí de Salas de Lectura. Y con Letras con Alas hemos visitado la mayoría de los municipios, no solo aquí en Chiapas, sino en otros estados, albergues, zonas fronterizas, hospitales pediátricos, el hospital pediátrico en Tuxla Gutiérrez y ya es un proyecto sobre todo y enfocado en la niñez, ¿no? Y también, pues, con Letras con Alas estuvimos en este proyecto federal llamado Jornadas Intenerantes Sociales. Nos fuimos con Ramón, con Liz Montoya, parte del equipo, a dormir por cinco días en pueblos de zonas fronterizas, promoviendo el hábito de lectura, ¿no? Voy a pedir que eso, que quites tu mano, porque de repente no se oye muy bien tu mano aquí, pero cuéntanos una cosa más, porque creo que Gaby ya no pudo entrar, de verdad lo siento muchísimo, porque teníamos muchas ganas de platicar con ella, tiene también una cantidad de experiencias extraordinarias como mediadora, pero ya vendrá en otro momento, Gaby regresará a este espacio. Por último, cuéntanos un poquito, veo que tú buscas como mediador de lectura las comunidades también alejadas, indígenas, marginadas, ¿por qué prefieres de repente ir hacia esas zonas? ¿Por qué te llama la atención por ahí ser mediador, Antonio? Bueno, es que, bueno, cabe decir que Letras con Alas es una sala de lectura itinerante. Yo empecé en una casa, teniendo pues el primero en el kiosco, que te decía, y luego como no viví, y luego fui, me cambiaba de casa, entonces luego era en mi casa, entonces Letras con Alas se vuelve itinerante. Y aquí vuelvo a repetir, es Ramón quien ya sabe que a mí me gusta este tipo, a mí me tienen un apodo, ¿no? Un mote que me dicen el pijote, ¿no? Porque me gusta andar, de hecho, pues en todos lados, ¿no? Yo me quise quitar ese mote porque vienes de la universidad, pero así me quedo ya, ¿no? Entonces, pero ahora el día de hoy lo comprendo y tiene mucho que ver, ¿no? Porque cuando hay que ir a algún lado, no solo depende de mí, ¿verdad? Sino que Ramón ya sabe, oye, ¿quién se va? ¿Quién mandamos? ¿Quién le entra? Pues ya sabe que a mí me gusta este tipo de cosas, ¿no? No cualquiera se va tal vez por cinco días a una comunidad en donde no hay internet, no hay luz, los mosquitos te van a estar picando, pero la verdad, la gratificación y la satisfacción de las experiencias que se tienen son muy grandes, ¿no? Entonces esto yo siempre siento que ha sido un trabajo en equipo también, ¿no? Con el enlace aquí en Chiapas, Ramón, tu equipo, y bueno, y lo que a mí me gusta, la aventura de ir a otros lados. Por último, ¿nos puedes decir qué libro te ha marcado y qué libro que tú recomendarías para el resto de la gente que nos ve, de los y las mediadoras? Bueno, a mí me gusta mucho desde que lo leí. Uno nada más porque no hay tiempo de muchos. Uno, ¿cuál? Sí, claro, claro, claro. Sí, a mí el libro que me gusta mucho es Pedro Páramo de Juan Rulfo, es quizá ya muy conocido, muy leído, pero pues es un librazo, ¿no? Yo creo que todos, todas sabemos, quienes lo hemos leído, que es un librazo que a mí desde la prepa me marcó no solo como lector, sino como escritor, y es algo que yo siempre lo ando recomendando, ¿no? Este, Pedro Páramo de Juan Rulfo. Me gusta mucho. Una última frase, ¿por qué tenemos que leer? ¿Por qué debemos leer los seres humanos? Antonio. Bueno, leer es un derecho inherente al ser humano, ¿no? Es un derecho que todos tenemos. También como el derecho a no leer, recordando a Daniel Penaco, en su decálogo del buen lector, tenemos derecho a leer, y al menos en lo personal, a mí me salvó la vida, me ha salvado la vida, ¿no? Como a varios escritores y escritores que he leído, inclusive, y a personas que dicen eso, que les ha salvado la vida. Muy bien. Sí, gracias. Vamos a ver si Gaby puede decir un poquito antes de, antes de que se congele su imagen. Gaby, perdón, pero ha habido problemas con tu transmisión. Solamente que nos digas, ¿qué libro recomiendas y por qué? ¿Qué ha sido para ti ese libro? Las venas, uno de los libros que yo recomiendo es Las venas abiertas de América Latina. Es uno de los libros que a mí me ha marcado profundamente, porque, bueno, relata toda una serie de situaciones que vivieron los pueblos latinoamericanos, que hasta la fecha, bueno, seguimos sufriendo ese tipo de depredaciones, pero que sin duda alguna, de la manera de relatar de Eduardo Galeano, nos llega a la conclusión de que siempre, a pesar de todas las circunstancias, hay que tener fe y hay que tener esperanza. Gaby Alvarado, te abrazo mucho. Ya estarás en un programa cuando se pueda ver mejor tu imagen, que ahora tuvimos este problema. Y a Antonio Reyes también, muchísimas gracias. Y, ay, los abrazo mucho. Muchísimas gracias. Síganle. Abrazos que al mundo. La lectura de libros, invitando a la gente a leer. Y, bueno, ahora nos vamos a ver a una maravilla de niña, Emma Hernández, de Veracruz, que es la ganadora del cuento de Librobús Virtual. Vamos a verla. Hasta pronto y gracias. Hola, soy Emma Belén Hernández González. Tengo 12 años y vivo en Córdoba, Veracruz. Me enteré del torneo de cuento porque una amiga de mi mamá nos envió el cartelito con la convocatoria. Fue una gran experiencia para mí. Es el primer concurso en el que participo. Fue muy emocionante. Me dio gusto saber que mi cuento le gustó a mucha gente y que me dejaron comentarios bonitos. A partir de ahí me animé a escribir más y espero un día ser una gran escritora. Participé con el cuento Moctezuma y el ajolote y gané el primer lugar de mi categoría. Mi premio fue un reconocimiento y un libro que escogí, que se llama El Misterio de Huesópolis. Invito a otros niños a ser parte de la República de Lectores y a participar en las actividades de Librobús Virtual para disfrutar de la lectura y conocer libros nuevos. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todas y a todos. Nuevamente estamos aquí en República de Lectores como cada semana. Estamos en medio de los 25 años del Programa Nacional de Salas de Lectura, que continuará el programa con este tema. Y estamos ya a nada, a nada, preparando ya el inicio del Festival de Literatura Infantil y Juvenil, y virtual, totalmente virtual. Y nos acompaña el día de hoy Erika Olvera, a quien agradecemos su presencia. Ella viene en representación de la CANIEM del sector infantil y juvenil de la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Con ellos hemos estado, con ella, con Mónica Beñé, espero decirlo bien, Erika y si ahorita me corriges. Con ellas hemos estado trabajando el festival para establecer el vínculo con algunas de las editoriales que van a participar. Nos gustaría, Erika, si nos platicaras un poco cuál va a ser la participación de las editoriales, más o menos qué editoriales, qué fue cuando ustedes se acercaron a las editoriales y les comentaron del festival, cuál fue la reacción de las editoriales. Ya vamos en un muy buen número, tenemos prácticamente el programa cerrado, que el martes lo daremos ya a conocer en las redes sociales, pero platicanos un poco de esto y de verlas, nuevamente, bienvenida a República de Lectores. Muchísimas gracias, Marilina, es un gusto estar con todos ustedes, y bueno, sí, representando a la CANIEM y a mis demás compañeros editores. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ciertamente ha sido este un año muy extraño para todos, y por supuesto que extrañamos muchísimo a la FILIG, porque es ahí en donde nosotros tenemos la oportunidad de reunirnos con nuestros lectores, con los promotores, en fin, de platicar de nuestras novedades y demás. Pero bueno, encontramos que todos, esta cuestión de la virtualidad como una buena salida y una buena manera de no perdernos esa oportunidad de estar en contacto con todos. Y así es que, bueno, de parte de CANIEM nos sumamos a la iniciativa que tuvieron ustedes ahí en el Fondo y en Educal y en Cultura, de hacer este festival, el FELIJ, y pues bueno, desde el COLIG, el Comité de Libros Infantiles y Juveniles de la CANIEM, ¿cómo recibieron la noticia los editores? Bueno, te digo, ciertamente extrañamos todos la FILIG, pero sí abrazamos la idea de poder estar con la gente a través de la pantalla. Entonces, hemos estado trabajando, como bien decías, en un programa muy completo, muy sólido, que trata de dirigirse a los públicos, normalmente son nacidos a la FILIG, ¿no? Como es el caso, obviamente, de los niños, de sus familias, obviamente de los docentes, y obviamente de los promotores de lectura. Así que vamos a tener un poquito de todos y de todo. Así que, como bien decías, hemos estado trabajando en conjunto para cocinar este programa, que la verdad es que se antoja muy bien. De las editoriales que participan en el Comité, o bueno, en el COLIG, pues somos más allá de 50, y casi todas estamos participando a través de unas cápsulas que preparamos. Vamos a estar también teniendo algunas participaciones ahí con algunos expertos sobre algunos temas que cruzan la literatura infantil y juvenil. Y, pues, ¿qué les puedo decir? No me gustaría mencionar, porque no quiero dejar a nadie fuera, ¿no? Pero ciertamente les puedo decir que van a estar las editoriales de Infantil y Juvenil que ustedes conocen y que son sus favoritas. Todos estamos haciendo un trabajo para que esto sea un evento, pues, sin precedentes, ¿no? Que esperamos que en los años que siguen, aunque ya recobremos el tema de asistir presencialmente a las ferias, estamos seguros que va a ser un parteaguas también para que podamos llegar a otros lados del país, que si bien ya estaba la iniciativa, ¿no?, que en el año pasado que empezó con Mérida y este año que se iba a empezar ya con el Norte también, pues, bueno, que siga. Y en este sentido es que también algo que es muy bueno es que estamos trabajando con las librerías en el resto del país para que sea a través de ellas que la gente pueda acercarse y comprar los libros, ¿no?, que vean aquí en el festival. Eso que mencionas es muy importante. Si pudieras subrayar también este tema del vínculo que va a haber editoriales, o sea, lo que nosotros, el programa se diseñó para que haya presentaciones de libros continuas, presentaciones de las editoriales que menciona Erika, aunque no estén, digo, de la riqueza de editoriales, más de 50 que estarán presentes en el festival, presentando sus novedades editoriales, pero también las joyas que consideran que deben volverse a dar a conocer, que deben subrayarse, que deben recordarse, para que las tengan, que reeditaron o que tienen todavía en bodega, porque recordemos que igual, no sé cuál sea tu opinión, Erika, pero lo mismo ocurre con el fondo, que no solo es un tema de crisis económica, muchas editoriales tenían ya listos libros, materiales para mandar imprimir, pero las imprentas también han estado cerradas, entonces, a lo mejor no todos tendrán todas las novedades editoriales que quisieran, porque muchos de los libros van a estar todavía en el horno, y todavía no habrán salido para estos días, y saldrán, yo creo que sí, para la Fili 40, pero eso no hará menos este festival, ¿no? Nuestro FELIJ, estamos felices con nuestro FELIJ, así que de todas maneras avanzaremos. No sé tú cómo ves este tema, porque creo que también la cerrada de imprentas, la cerrada de librerías, todo esto ha abonado a tener un problema, ¿no? Claro, sí, ciertamente es que toda esta ruptura de la normalidad ha venido a pegarle al sector en muchos, en casi todos los frentes, como bien dices, y es verdad que muchos o no tienen novedades o tienen bien poquitas, y pues es lo que estamos haciendo, ¿no? Uniendo todos esfuerzos para, pues, formar lectores, que al final es lo que nos interesa a todos, y en este sentido sí te puedo decir que yo creo que todas las editoriales tenemos libros que siempre son de los favoritos de la gente, libros que constantemente también estamos reimprimiendo, o libros que, por azares de la vida, ¿no? O coyunturas, agendas, etcétera, quizá no tuvieron un buen lanzamiento, no empezaron con el pie derecho, pero eso no quiere decir que sean libros maravillosos. Entonces, esto que mencionas, creo que es una muy buena oportunidad para redescubrir los catálogos de las editoriales, ¿no? Porque es verdad que hay un montón de joyas, y es un universo entero, y que no acabas, ¿no? De ver, eso es de las cosas maravillosas que tiene la FELIJ de manera presencial, y pues ahora en el FELIJ, que también vamos a podernos dar la tarea de recorrer los catálogos de las editoriales que van a estar participando, por supuesto, las maravillas que tiene el Fondo de Cultura también, y pues bueno, o sea, esto es una gran oportunidad para acercarse, y creo que es una muy buena forma de verlo, ¿no? De reencontrarse con viejos amigos, o con amigos que no teníamos el gusto, pero hacer este lazo y este vínculo con nuevos títulos, ¿por qué no? Está bien, porque además hay libros clásicos de literatura infantil que fueron, a lo mejor tuvieron mucho éxito hace 5 o 10 años, y a lo mejor los que eran, tenían 5 años o 10 años en ese momento, hay otros niños ahora que podrán gozar de esos libros que se gozaron en ese momento, así que no caduca necesariamente una buena parte de esos libros, ¿no? Así es, y bueno, ciertamente que en el mercado editorial las novedades son aquello que hacen que como que se siga girando la rueda, por así decirlo, ¿no? Pero es cierto que hay un montón de libros que son maravillosos, y de repente se agotan y no se reimprimen, o libros que a lo mejor, como habíamos dicho, no tienen un buen desempeño, entonces, o hay esta oportunidad, por ejemplo, hablando de clásicos, me voy como con la peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, que pertenece al catálogo del fondo, en donde siempre había estado de pasta blanda, ¿no? Y cuando fue su aniversario se relanzó en pasta dura, y nuevas generaciones tuvieron la oportunidad de conocer el libro, y además tener una experiencia de lectura diferente, ¿no? Entonces esas cosas, esas maravillas pueden pasar, entonces también recuerde, o que recuerde el público, que nosotros también nos regimos por lo que ellos nos pidan en un momento dado, ahora sí que al público lo que pida, ¿no? Y si de repente se encuentran con un libro que a lo mejor no es necesariamente una novedad, pero que empieza a haber como mucho cuestionamiento al respecto, pues nos podemos animar para reimprimirlo, o para ver de qué manera poderlo hacer llegar a manos de los lectores, claro, recuerden, siempre de una forma legal, nada de estar rolando PDFs por ahí. No, 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 aquí de lo que se trata es de difundir la obra original y apoyar a las editoriales, y que las editoriales se den a conocer, ¿no? Claro que sí, 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 así es. Bueno, algo más que te iba a preguntar y se me fue, pero estamos contentos porque iniciamos, digamos, el festival, el pre-festival, con algunas actividades como talleres, eso nos tiene muy optimistas porque lanzamos la convocatoria de talleres de cuentos, talleres de poesía para jóvenes que van a culminar en el festival, y eso está calentando de alguna manera las redes en el espacio del festival, y eso nos tiene muy optimistas porque de todas maneras uno piensa que los chavos, los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes deben estar hasta acá del tema de las redes sociales, por la escuela, por todo, y sin embargo, estos talleres, a las dos horas de que sale la convocatoria, porque ya vamos en la segunda emisión de talleres, son tres semanas de talleres, y el cupo se ha llenado casi de manera inmediata, y no son cupos tan pequeños y sin embargo se ha llenado, entonces eso nos tiene muy optimistas. No sé, ustedes, ¿cómo sientan el panorama? ¿Cómo hayan escuchado ya hablar del festival? ¿Cómo ven que ya se acerca y qué posibilidades hay? Bueno, pues, se siente esa mariposilla en el estómago, ya estamos con muchas ganas de que empiece, y ciertamente algo que es increíble de este tipo de eventos es que compartíamos este temor, de que ahora todo el mundo vive a través de las pantallas, los chicos están cansados de estar tomando las clases así, los docentes de estar preparando, y además no sé qué opinen ustedes y allá los lectores en sus casas, pero es realmente cansado estar juntas por Zoom o en clases, o no sé por qué, pero es muchísimo más cansado que la cuestión presencial. Pero bueno, sin entrar en cuestiones técnicas de ese tema, teníamos un poco de zozobra al respecto, de qué iba a pasar, cómo iba a estar la respuesta, tal, pero no, o sea, hemos encontrado, como tú bien dices, que hay mucha gente interesada y que se están tomando estos espacios o el festival en general como un medio de formación, o sea, la gente que le gusta, y en el caso de los chicos, como una fiesta, ¿no? O sea, como eso sí cumpliendo un poco lo que hacía la Filig de manera presencial en las ediciones anteriores, que es una fiesta completamente, es la fiesta de los libros, es tú vas al taller, te la pasas bien, conoces otros niños, otros chavos, y aprendes cosas, te diviertes en el camino, entonces creo que eso es algo que está permeando al festival de manera virtual, y pues nos da muchísimo gusto encontrar una respuesta muy positiva por parte del público, y estamos seguros de que, pues, este esfuerzo va a rendir frutos, y te digo, yo creo que va a cambiar, esta coyuntura va a cambiar para siempre la manera en la que hacemos las ferias, vaya, a nivel mundial, ¿no? O sea, ya tenemos también otras referencias de otras ferias que se han hecho de manera virtual, como por ejemplo, la reciente feria de Frankfurt, no sé, en el país se han hecho ya también varias así, entonces estamos aprendiendo, y ciertamente nos estamos dando cuenta de un montón de cosas, ¿no? Como que también ahora, no es que ya sea la presentación del libro, o sea, la actividad y se cierra la puerta, ¿no? O sea, se llena el cupo y se acabó, sino que también eso se queda ahí y tiene la oportunidad de ser visto por más gente más adelante, y de pronto no nada más son 100, 150, 200 personas las que cabían en los foros, que vieron ese evento, que tuvieron chance de participar, sino puedes llegar a más de 5.000 vistas, ¿no? Y eso es maravilloso, y además a nivel nacional, y me atrevo a decir también a nivel internacional, ¿por qué no? Entonces también esa es otra cuestión, ¿no? O sea, que vamos a tener autores, ilustradores de otras partes del mundo, que van a tener la oportunidad de encontrarse, pues, si no bien cara a cara, porque, pues, es un poco distinto, pero sí van a tener la oportunidad los lectores de verlos un poquito más de cerca, y eso me parece a mí maravilloso. Agradecemos a Erika Olvera de la CANIEM, de la Sección de Literatura Infantil y Juvenil de la Cámara de la Industria Editorial, por su participación el día de hoy. Como ven, tuvimos un pequeño problema técnico, creo que a todos nos ha ocurrido. Todos estamos haciendo nuestros pininos por salir ahora en estos medios digitales, pero continuamos con el programa. Enseguida estará Eduardo Limón con una pequeña cápsula, porque, como saben, como lo hemos subrayado, estamos celebrando los 25 años del Programa Nacional de Salas de Lectura. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Amigos de República de Lectores, es enorme gusto saludarlos y dedicar el espacio de la sección el día de hoy para hablar, pues, nada menos y nada más que del Programa Nacional de Salas de Lectura, que cumple 25 años de haber sido creado. Sus protagonistas, como lo sabemos, son miles de mujeres y hombres que se definen como mediadores entre el libro y el lector y que de manera, esto es muy importante señalarlo, de manera voluntaria, promueven la lectura en sus comunidades. El programa fue creado en 1995, opera a nivel nacional y es coordinado por la DGP, la Dirección General de Publicaciones, en conexión con las secretarías, consejos e institutos de cultura de los respectivos estados. Desde su fundación, la acción principal de promover la lectura ha quedado a cargo de la sociedad civil y desde entonces, mediadoras y mediadores voluntarios de todo el país desarrollan una invaluable labor entre diversas comunidades, formando lectores autónomos, con la premisa de que la lectura no es otra cosa más que un acto de felicidad. El programa es resonancia de las voces de todos los territorios del país, como se demostró en las trigésimas jornadas de fomento a la lectura que se realizaron en el marco de los encuentros estatales de 2019. Allí participaron 1,800 mediadoras y mediadores que de manera voluntaria desarrollaron propuestas y estrategias para promover la cultura de paz, impulsar la transformación social y el desarrollo comunitario bajo los principios de igualdad, inclusión y no discriminación. En estas actividades se entregaron más de 63,000 ejemplares de un acervo de 345 títulos entre los que había literatura infantil, juvenil y pues naturalmente para toda clase de lectores. Se integraron 170 colectivos agrupados en cinco diferentes regiones para impulsar trabajo en red y articular iniciativas de fomento, aprendizaje y socialización de la lectura. Este 2020 el Programa Nacional de Salas de Lectura se fortalece con 3,589 salas activas ubicadas en espacios fijos o itinerantes como casas particulares, escuelas, bibliotecas, hospitales, centros de trabajo, reclusorios, casas de cultura, parques en donde mediadoras y mediadores interactúan con más de 545,000 lectores al mes de los cuales el 43% representan el sector de población infantil. Con las capacitaciones de 2020 se espera sumar 400 nuevas salas de lectura para fines de este año y nos dicen nuestros compañeros del Programa Nacional de Salas de Lectura convencidos de que el acceso al libro y a la lectura por placer en ambientes afables es un derecho cultural y una forma de bienestar para todas y para todos se celebran los 25 años del Programa Nacional de Salas de Lectura con el designio de crear una república de lectoras y lectores. Felicidades al Programa Nacional de Salas de Lectura al que pues realmente felicitamos con muchísimo entusiasmo. Continuamos en República de Lectores. pues aquí seguimos en República de Lectores y hoy estamos de manteles largos tenemos con nosotros al doctor Ricardo Cortés de quien está trabajando al frente del equipo que a su vez está haciendo frente de la de la pandemia le agradecemos que haya hecho un paréntesis de tan intensísimas actividades que desarrollan todos los días para poder venirnos a acompañar. Es importante para nosotros la presencia de la Secretaría de Salud y en particular del doctor Ricardo Cortés porque como saben vamos a tener del 12 al 16 de noviembre el Festival de Literatura Infantil y Juvenil y de los personajes que van a participar en el festival y que de hecho ya están participando en diferentes cortinillas y demás es el Escuadrón de la Salud entonces primero que nada doctor Ricardo Cortés si me lo permites Ricardo bienvenido en verdad a este espacio de República de Lectores y lo primero es si nos platicas un poco de este Escuadrón de la Salud quiénes son cuáles son los personajes si leyeran cada uno de ellos que leerían un poco esta historia bienvenido muchísimas gracias Marina al contrario es un placer para mí poder participar con ustedes en esta feria y me emociona mucho que podamos utilizar a Susana y Distancia y el Escuadrón de la Salud como un elemento más que invite a la niñez y a las juventudes a la lectura en esta en esta época que ha sido difícil para todos y todas sin importar la edad y además sin importar la actividad que realizamos profesionalmente ¿no? ha habido quien hola tía José Miguel y pues está tomando clases aquí ella es Marilina ella trabaja igual que papá en el gobierno de México y me está me está preguntando sobre el Escuadrón de la Salud cuéntale Susana Distancia ¿cómo hace? perfecto y entonces tu ofrenda la están viendo mi hijo y entonces la verdad es que Susana Susana nace cuando estábamos planeando la jornada nacional de sana distancia distanciamiento social como una estrategia como tal suena suena duro ¿no? entonces necesitamos tener dentro del duelo de la dureza de una pandemia que nos está golpeando tanto como humanidad y aquí en nuestro país necesitábamos una mejor forma de transmitir los riesgos y transmitir la información que tenemos entonces estábamos platicando en la oficina del subsecretario López-Gatelli pensábamos es que necesitamos hacer que la gente guarde Susana distancia ¿no? y de ahí sale este juego de palabras pensamos en que en que la propia jornada nacional pudiera tener a este personaje que arropara a público de todas las edades ¿no? de ahí nace Susana distancia con su superpoder como ahorita José Miguel nos enseñó de cómo mantener esta sana distancia mínima de metro y medio y después después de presentarla tener una jornada nacional de sana distancia muy exitosa desde nuestro punto de vista y en realidad más que un punto de vista pues es algo que los datos muestran la jornada nacional de sana distancia lo que pretendía era disminuir la movilidad de la población y datos que no son nuestros datos que son de google que son de facebook que son de twitter que son de todas estas plataformas que usamos todos los días apple todas este nos han mostrado que nuestra movilidad disminuyó a nivel nacional mucho más que en españa que en eeuu que en gran bretaña que en otros países entonces eso hizo que la curva fuera mucho de mucho más lenta progresión y esto ha hecho que la que esta famosa primera curva sea también mucho más mucho más larga después cuando cuando vemos que hay una necesidad de de decir bueno ya hicimos una intervención nacional ahora tenemos que ver algo que evaluemos localmente el riesgo que tiene la población es que diseñamos la herramienta del semáforo y con esto viene una una intervención ciudadana que a través de la plataforma de twitter ernesto tejera germans ciudadano mexicano de originario del estado de sonora me 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 contacta y me dice doctor es que tengo esta inquietud de cómo expresarle cómo cómo ayudar a cómo ayudarles a ustedes a expresar lo que significa los colores del semáforo y él nos presenta la propuesta de donde fuga con una descripción muy particular sobre quiénes deberían de ser estas personas y el por qué y entonces de ahí nace que refugio que es una persona adulta mayor tiene que estar en su refugio cuando el cuando el riesgo sea máximo y entonces esta persona adulta mayor con toda su sabiduría nos invita a quedarnos en nuestro refugio quédate en casa después nace viene viene prudencia también su nombre tiene su razón de ser porque disminuye el riesgo epidémico y llega al nivel naranja pero lo que tengamos que hacer y empezar a reactivar nuestras actividades sociales y económicas hay que hacerlo con prudencia hay que hacerlo trabajando ajustes específicos porque estamos transitando hacia una nueva normalidad después el nivel amarillo representado también por esperanza es un nivel moderado de riesgo que se le denomina o se le nombra esperanza porque en realidad es a lo que llegamos a tener la esperanza de llegar al nivel más bajo de riesgo que existe de esta terrible epidemia y el nivel más bajo al final de cuentas lo representa aurora aurora que después de la esperanza viene una nueva aurora un nuevo amanecer una nueva normalidad en la que quisiéramos ya tener todos nuestras actividades regularmente pero no lo vamos a hacer igual que siempre vamos a tener mucho más cuidado con nuestra salud nuestra higiene de manos el uso del cubrebocas el no salir cuando estamos enfermos todas estas cosas que hay que ir ajustando y cambiando en esta nueva normalidad pues Ricardo es es padre porque es como como lograr algo que de todo digamos la pandemia es por decirlo menos violenta es impacta impactó el mundo es como si el mundo de repente se hubiera puesto entre paréntesis y convencer a la gente que se quede en su casa no deja de ser todavía más más rudo la gente tiene que salir a trabajar a encontrarse a platicar etcétera y y lograr algo difícil de una manera amable es creo que es lo que ustedes están haciendo a través de este escuadrón de la salud como como lograr ese no no establecer un toque de queda sino intentar otro tipo de figuras para que no no acudamos a acciones todavía más violentas de lo que en sí es la propia pandemia no efectivamente la verdad es que nosotros hemos apostado correctamente de en lugar de afectar a la persona incidir sobre los dominantes que hacen que esta movilidad sea el y entonces si una actividad específica como ir de compras algún centro es una actividad que que mueve a mucha gente estamos esto disminuirlo lo que lo que vamos a hacer es hablar con con el empresariado que fue también lo que lo que se hizo para que se mantuvieran las tiendas cerradas y que así no hubiera esta digamos oferta de de salir sino bajamos la la demanda para no tener para no tener una oferta entonces incidimos sobre los determinantes que hacen que la gente se mueva el trabajo para propiciar el trabajo en casa la expresión de las actividades esenciales aunque para aunque para cada persona su actividad es esencial en realidad se definieron algunas actividades esenciales para el mantenimiento de la economía de nuestro país y entonces eso fue lo que lo que a lo que apostamos nosotros y en realidad desde desde nuestra perspectiva se ha logrado el el impacto deseado una disminución muy importante de la de la movilidad y a través de las conferencias de prensa y a través de estos mensajes y las redes sociales compartir con la gente de la forma más amable posible este asunto de el semáforo lo que significa y lo que podemos o deberíamos de estar haciendo juntos para mitigar esta pandemia en la última ocasión en la que presenté el semáforo de riesgo epidémico puse una imagen ¿qué pasa si no respetas un semáforo? si no respetas un semáforo hay un accidente hay un accidente vial es el semáforo que conocemos entonces por eso es importantísimo ir dejando estos mensajes y además apelar a a a la niñez y a las juventudes es es algo que nos mueve más también a nosotros como como población adulta en donde niños y jóvenes nos pueden invitar a decir no hay que salir si no es estrictamente necesario así como las campañas también contra el tabaco han han ido incidiendo en en la mente de nuestra niñez para decir mamá papá fumar mata no lo hagas así es la presencia de los niños como como las películas mexicanas así como la conciencia este blanca que les va diciendo lo que lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer ¿no? así es más allá de de esto Ricardo doctor Ricardo Cortés nuevamente de verdad un gusto que estés aquí como persona a ti que te mueve que es lo que te gusta leer cuál es ese tu libro favorito que cargas que regresas que o tus libros cuál es tu lectura ya como persona porque digo no todo es que estés trabajando 24 horas así es Marina bueno en realidad a mí de los libros que me gustan son novelas de ficción que tienen que ver inclusive con con mi profesión hay un hay un autor que se llama Robin Cook que hace novelas de 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 thriller epidemiológico en donde el investigador el el personaje principal es un es un epidemiólogo y es una serie de de libros este en donde hay acción hay misterio y todo tiene que ver con el arte de la de la medicina Robin Cook es científico y la verdad es que son libros que me atrapan muy fácilmente y otro autor que me ha atrapado mucho es Dan Brown que también una de de sus de sus novelas que inclusive también llegó al al cine es Inferno en donde el 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 villano en realidad lo que lo que quiere hacer es liberar un virus que que hace que la mitad de la población en un en un asunto genético este de de manipulación genética hace que la mitad de la población en una selección aleatoria quede estéril y entonces va a disminuir radicalmente la población mundial porque según la idea de este villano pues quienes le hacemos más daño a nuestro mundo somos nosotros mismos entonces es es una novela en la que interviene la organización mundial de la salud es todo un es todo un show epidemiológico que que bueno este ahorita veo como muchas escenas de que todo esté en calma y que el asunto que nos mueve ahorita sea epidemiológico es es como como tener esa esa novela y y querer ser parte de el equipo de de héroes que nosotros este estamos siendo como personal de salud en el que vamos nosotros los verdaderos héroes están en los hospitales las verdaderas heroínas están en los hospitales médicas médicos enfermeros enfermeras camilleros personal de terapia de fisioterapia ellos y ellas son los que nos están enseñando ahorita lo que es ser un verdadero héroe entonces esas son las novelas que me atrapan la verdad es que desde desde hace años que leo a a Robin Cook con esas novelas casi casi descansas haciendo adobes porque sigues en el mismo tema no pero pero que bueno no hay no hay nada como la lectura no sé si nos te gustaría dar un un mensaje final estas recomendaciones de libros debo decirte que en las redes sociales desde hace rato ya decía que varios que como ibas a estar tú ya estaban conectados para para poder ver el programa este programa lo ven muchas personas que hacen fomento a lectura a lo largo y ancho del país en condiciones de todo tipo desde con jornaleros agrícolas con población migrante en hospitales también desde luego porque como sabes hay una red de salas de lectura también en hospitales ahorita en condiciones quizá más complicadas pero pero hay un trabajo de fomento a la lectura también en diferentes hospitales en el país que hacen mediadores y mediadoras y promotores de la lectura nos gustaría no sé si quieres algún mensaje final con todo gusto marina mira la lectura la lectura nos lleva a otros mundos nos 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 lleva a a a a imaginar a meternos en esas en esas páginas en clásicamente páginas ahora también en en libros electrónicos el chiste es meterse entre las letras para de una enfermedad que no tiene una una cura en este momento que no tiene una una vacuna y que meternos en en la lectura nos va a ayudar a desestresarnos a quitarnos la ansiedad a mejorar nuestra salud mental a mejorar nuestra convivencia familiar inclusive obviamente si le leemos a a nuestras eh hijas e e hijos que que aún no saben leer y y escribir pero leerles les va a ir fomentando ese gusto por por la lectura entonces me parece que es una de las actividades básicas que debemos de tener como familias en estos en estos tiempos en estos días hay que tomar eh las oportunidades como como son como vienen y si tenemos que estar en casa tomemos un libro metámonos en en ese mar de de imaginaciones invitemos a niñas y niños a hacerlo porque vamos a tener eh una sociedad mejor preparada con los libros más culta con más imaginación hay que recordar que Albert Einstein eh dijo que eh la imaginación es más importante que el conocimiento entonces la lectura nos va a a llevar a estos mundos de de imaginación para tener mejores eh ciudadanas y y ciudadanos en en un futuro eh muchísimas gracias por la por la invitación y eh eh estoy seguro que que este festival eh del libro será todo un éxito a pesar de la de la situación en la que en la que estamos ahorita inmiscuidos y que no tenga amor esto realmente regresará a eh a normalidad y estoy seguro que un festival eh en persona en donde podremos de nuevo eh saludarnos platicarnos abrazarnos somos muy apapachadores en este país muchísimas gracias de verdad a Ricardo al doctor Ricardo Cortés y desde luego el eh reiteramos del 12 al 16 de noviembre tendremos el festival de literatura infantil y juvenil donde estarán presentes refugio prudencia esperanza aurora y desde luego Susana eh y en la medida de lo posible quédense en casa leyendo y mantengamos nuestra sana distancia continuamos en república de lectores muchas gracias de la serie de novela negra de la colección popular con el lomo negro quiero recomendarles La noche del caimán de Diego Ameixeiras recientemente nominada al premio Paco Camaraza que contempla las novelas publicadas durante un año esta novela fue escrita en primera instancia en gallego y publicada en gallego y el autor hizo la traducción al español él cuenta la historia de Selma una fe fatal con intenciones ocultas Ricardo que es un escritor obsesionado con su ópera prima y el caimán que es ese reptil citadino siempre en busca de algo entre los personajes se crea una especie de rompecabezas un espiral entre lo prohibido lo enfermo y lo misterioso y transcurre entre el cielo de Galicia y las calles de Filadelfia este libro es también un homenaje al cine y la literatura del género negro Diego Ameixeiras es escritor es periodista es guionista y una de las voces más destacadas de la novela negra en Galicia invitamos a nuestros lectores con precio popular 40 pesos en impreso 20 pesos en electrónico pueden ya saben acudir a su librería más cercana con todas las medidas de seguridad y también está el fondoenlinea.com buenas noches república de lectoras y lectores un gusto estar con ustedes en estos momentos tan especiales para el programa nacional salas de lectura así es cumple 25 años este programa que fue tomado por la sociedad civil por un voluntariado excepcional que optó como proyecto de vida el amor a los libros y el amor a las comunidades fue lo que los convirtió en estas mediadoras y mediadores a lo largo de la semana hemos visto experiencias maravillosas desde el trabajo con migrantes desde el trabajo de cultura de paz mediadoras y mediadores fundadores del programa de 25 años y cultura de paz en fin tenemos una gama extensísima de buenas prácticas de fomento a la lectura a lo largo y ancho de este país y van a cerrar conmigo este programa y a mí me da mucho gusto que nos acompañen Norma Yadó nuestro enlace de Campeche con 15 años de trayectoria en este programa una mujer muy experimentada en todo lo que tiene que ver con derechos humanos y atención a grupos vulnerables trae una trayectoria larga está por terminar su doctorado en derechos humanos y en los DESCA en los derechos económicos sociales culturales y ambientales un gusto que Norma esté con nosotros aquí además he impartido un montón de talleres en torno a toda la problemática de los grupos vulnerables Norma bienvenida Campeche presente por otra parte tenemos a Federico Castillo Sonora presente también con una trayectoria de 13 años con mucha experiencia en el ámbito de las bibliotecas pero también muchísima experiencia en el trabajo con salas de lectura los dos traen un historial largo no me quiero extender mucho solamente decir que Federico también ha estado en encuentros internacionales y congresos internacionales y nacionales en torno al fomento a la lectura en torno al trabajo en el ámbito de las bibliotecas es una gente muy experimentada y ahí humildemente nada más lleva siete encuentros nacionales de mediadoras y mediadores ambos bienvenidos muchísimas gracias por acompañarnos yo iniciaría esta reflexión con ustedes preguntándoles sobre los lectores ¿qué pasa con nuestros lectores en estos contextos de nuestras salas de lectura ¿qué opinan de eso? ya hablamos mucho de nuestra práctica de nuestras mediadoras y mediadores ahora hablemos de nuestros lectores y las lectoras Norma ¿qué nos puedes comentar? muchas gracias estoy emocionada de este festejo de esta fiesta de los 25 años del programa nacional salas de lectura los celebro con mucho mucho gusto en unión de todos ustedes gracias por la invitación querida Sofi y bueno los lectores pieza fundamental del programa de fomento a la lectura del programa nacional salas de lectura los lectores son ese público objetivo en donde nosotros tenemos que empezar a analizar cómo poder compartir cómo poder convivir cómo poder motivarlos para que lean y lo interesante es que podamos tener un acervo adecuado para esos lectores públicos específicos públicos en situación de vulnerabilidad por ejemplo las personas ciegas y débiles visuales cómo poder llevarles libros en braille en sistema braille a estas personas y incluirlos dentro de nuestras actividades de fomento a la lectura cómo poder motivarlos a que tengan el placer o sientan ese placer de leer que lean por placer cuando son muy limitadas las ediciones yo sé yo sé que el programa a nivel nacional ha hecho un gran esfuerzo por incluir algunos títulos dentro del acervo pero no es suficiente por ejemplo este libro el libro negro de colores que es uno de mis libros favoritos no sé si lo alcanzan a ver perfectamente perfecto es de la editorial de colote sin embargo este libro a mí me fascina porque en este libro te narra cómo puede una persona ciega o cómo puedes tú platicar con una persona ciega y tener un referente con colores siempre he pensado cómo me puedo comunicar con una persona ciega que nació ciega y que no tiene un referente del rojo por ejemplo cómo poder describirle el rojo a esa persona este libro es maravilloso pero este libro no cumple con las características necesarias en cuanto al relieve en el sistema de lectoescritura no podemos leerlo el relieve no es el adecuado pero también el programa ha hecho esfuerzos interesantes que vale la pena mencionar y miren tenemos el primer libro cuando apenas era este logo de salas de lectura mi canción favorita este libro es un libro inclusivo porque está en tinta y en braille esto es interesante sin embargo consideramos importante que las ilustraciones también las tengamos como este cuento escondido este libro también lo editó salas de perdón es un es un título del acervo de salas de lectura ¿sí? pero aquí la imagen no tiene relieve entonces no es solo el sistema braille no es este sistema nada más el que necesitamos de lectoescritura sino también la ilustración que la ilustración tenga un relieve porque también la ilustración se lee lo sabemos ¿no? no solo se lee en las letras este de Ana también es parte interesante de los títulos que nos ofrece el programa para hacer una lectura inclusiva con este grupo ¿no? por ejemplo hablando de personas con discapacidad escucha mis manos este libro es bellísimo escucha mis manos igual de la editorial Tecolote cuando hemos visto alguna narración en lengua de señas ¿cómo podemos nosotros compartir por ejemplo una poesía en lengua de señas incluyendo a estas personas con problemas de audición y de lengua y bueno también por ejemplo si nosotros nos vamos a nuestra región este libro de Miguel Cocón La ética del perro maravilloso libro este libro está en maya y en español entonces son lecturas inclusivas que si tenemos que apostar que para que el lector se sienta cobijado para que esa hospitalidad que es uno de los valores de nuestro programa la pongamos en práctica tenemos que empezar a mirar la edición de los libros de esos títulos que sean inclusivos para todo público muchísimas gracias Norma así es hay una brecha que recorrer en ese sentido muchos aprendizajes hay producciones además en los estados muy interesantes como esta que nos muestras y si es una cuenta pendiente que tendremos que ir construyendo de manera colaborativa y en conjunto y en ese diálogo que hemos hecho a nivel nacional en torno a los temas donde tenemos nos falta por caminar todavía Federico que nos comentas bienvenido hola muy buenas noches nuevamente felicidades a todos los mediadores del país felicidades a todos los enlaces felicidades Sofía por el gran trabajo que has hecho en estos dos años y a todo el grupo de Marilina de Dirección General de Publicaciones que alguna vez te los dije pues nos llegaste para darnos motivación de nuevo y continuar yo creo que ahorita el doctor lo señalaba muy bien en relación a la reflexión de Albert Einstein es más importante la imaginación que el conocimiento y en ese sentido el lector quiero pensar que aunque el escritor a veces escribe por lo que lo motiva a dar a conocer estás pensando en un lector alguien te va a leer ¿no? alguien te va a leer en ese sentido el lector es indispensable también para un mediador porque entonces el mediador no existe si no hay un lector porque es el enlace valga la redundancia el intermediario entre eso que plasmó el escritor y lo que y el mediador digamos pero también no hay un mediador de lectura que imagina el mediador cuando porque uno quiere contar algo porque uno quiere que alguna persona le llegue algo entonces para el mediador es básicamente lo más importante yo diría el lector porque cuando uno lea cuando uno pruebas algo y te gusta lo quieres compartir quieres que los demás lo conozcan cuando una persona lee un libro y te gusta o te gusta el autor te gusta esa poesía te gusta esa novela esa ciencia ficción tú quieres compartir la quieres que los demás la lean entonces digamos eso es el nodo del lector y es fundamental para un mediador y los tiene que imaginar y entonces le tiene que hacer llegar esos textos entonces no hay una sala de lectura sin lectores no hay tampoco libros a lo mejor que valgan la pena si no si no van de mano en mano las historias la poesía la novela entonces es fundamental y en relación ahorita a lo que decía Norma sobre los libros para públicos con capacidades diferentes me puse a pensar en este momento que estamos viendo tan complicado yo trabajé en mis primeros años en el Instituto Iris que es la escuela para ciegos y débiles visuales aquí en Hermosillo en Sonora y tú lo decías muy bien Norma o sea las personas que nacen ciegas no hay un imaginario de color de las letras para ellos las letras no tienen forma como lo tienen para nosotros ni tienen color pues es el relieve pero ellos yo recuerdo que si no había no había ningún ruido ellos llegan a un lugar tocan a una persona o tú los tocas y ellos saben quién eres porque logran desarrollar en el tacto y en el olfato en sus sentidos la forma de poder conocer o identificar a las personas los lugares las situaciones entonces qué momento tan complicado además están viviendo ellos ahorita voy a decir los ciegos porque pues no nos podemos acercar no nos podemos abrazar como deciéramos y entonces en ese sentido ahorita imaginé lo complicado que puede ser para una persona pues poder identificar ¿no? Así es yo creo que pensando en nuestros lectores y lectoras hay buenas prácticas cuando hicimos estos recorridos en los 30 estados del país con los encuentros estatales ya se han dado encuentros de lectores y lectoras de varias salas de lectura ahorita de manera virtual se empiezan con estas prácticas de reunir a lectoras y lectores en torno a un autor o sea nuestras salas de lectura están reuniendo primero a sus salas pero ahorita ya están pensando en reunir a lectoras y lectores yo creo que es una brecha así como tenemos que construir más en torno acervos específicos que cubran necesidades específicas de lectoras y lectores así también yo creo que tendríamos que avanzar muchísimo más en esos encuentros de lectoras y lectores porque ahí se conjugan las buenas prácticas de nuestros mediadores y los cobijos que crean en sus comunidades y creo que se está dando Chihuahua lo va a hacer pronto en noviembre van a reunir a varios jóvenes de varias salas de lectura a platicar a platicar con Chuy Vargas un escritor de Chihuahua donde van a hablar de temas que a ellos les interesan entonces yo creo que sí tenemos mucho que hacer todavía en ese terreno lo segundo que a mí me gustaría comentar con ustedes es la lectura en situaciones y contextos vulnerables qué aprendizajes nos ha dejado qué aprendizaje les ha dejado a ustedes ver todo este trabajo de nuestras salas de lectura en sus territorios Norma ¿qué nos comentas? Bueno esto es fundamental tenemos que ir observando qué sucede qué impacto tiene la lectura en una persona en situación de vulnerabilidad no es nada más darle voz a la palabra escrita no es nada más leer sino a mí me llama la atención a veces que por ejemplo decimos México no es un país lector ¿cómo podemos nosotros decir que México no es un país lector cuando se está leyendo ¿no? Entonces ¿qué sucede con estos diagnósticos en donde de pronto tenemos un diagnóstico cuantitativo con números en donde pareciera que se están contando objetos no sujetos con derechos ¿no? Entonces me parece interesante el poder señalar que cuando vamos a una comunidad cuando estamos con grupos en situación de vulnerabilidad ¿cómo la lectura le cambia la vida a esa persona? Entonces los diagnósticos cualitativos son importantes ¿cómo cambia el contexto familiar? ¿cómo cambia el contexto social el laboral de esa persona cuando se acerca a la palabra escrita a la lectura a la oralidad a la poesía a la narrativa a lo que sea que esté relacionado con el placer de leer el escuchar es sumamente interesante tenemos que apostarle a trabajar con estos grupos de personas en contextos vulnerables o personas en situación de vulnerabilidad porque los enriquece como personas le cambia la vida leer no solo dar voz a la letra no leer es la interpretación del mundo leer para la vida porque no solo leemos las letras se leen las imágenes ¿qué sucede por ejemplo con los niños de preescolar que todavía no saben decodificar? ellos nos leen las historias cuando ven el libro álbum las imágenes las vamos leyendo entonces qué interesante es cuando llega un libro álbum a una comunidad y no importa de dónde sea esa persona cuáles son sus usos y costumbres qué lengua hable no importa si es hombre mujer niña adulto no importa lo interesante es que los incluyamos a leer esas historias y que las lean como ellos quieran que hagan sus propias historias con ese libro finalmente el autor crea una historia la escribe pero quien pone el fin de esa historia quien escribe el final de la historia en su interpretación es el lector qué tan importante es el lector entonces para la mediación lectora para el uso del libro es una ventana de posibilidades el que podamos acercar al libro al lector y salas de lectura es maravilloso este programa precioso porque precisamente eso nosotros llevamos los libros a las personas a los lectores no tiene que ir el lector o la persona que quiere leer o accesar a un libro a una biblioteca o a un espacio específico muchas de las salas son itinerantes es maravilloso los mediadores hacen un gran esfuerzo una tarea voluntaria que las tenemos que reconocer y nuestro agradecimiento para todos los mediadores de la república de todos los estados porque hacen una labor increíble aportan socialmente ponen un granote de arena un granito de arena que se toman su tiempo que agarran su mochila con sus libros que incluso compran libros porque en ocasiones la sala de lectura los títulos del acervo no son suficientes y que van a una comunidad y que planean y va toda la familia cuando el mediador de pronto promueve la lectura de pronto involucra toda la familia entonces qué maravilloso es que llegue el mediador con sus libros a una comunidad y lo ponga en la cancha de la comunidad o que salga a la banqueta de su casa y ponga en el piso los libros entonces qué tan importante es la lectura para las personas sumamente importante es parte de la vida de la persona cuando le cambia totalmente su enfoque su manera de ver las cosas de vivir incluso ¿no? entonces sí es una interpretación del mundo la lectura es leer para la vida muchas gracias Norma Federico ¿qué reflexión te deja esto de la lectura en situaciones ¿no? en contextos complejos o vulnerables lo dice Norma y básicamente es darles una oportunidad ¿no? o sea acercarles una oportunidad una pues a lo mejor de distraerse o de olvidarse de momentos que están viviendo por ejemplo en los cerezos los que de alguna forma pues digamos viven en la calle y asisten a casas de día donde de repente se les brinda un alimento o la oportunidad de pernotar ahí ¿no? ahorita lo decía Norma que van con su libro bueno también van a los a los a los parques ¿verdad? donde la gente ahí pues tiene que pasar el día y acercarles un libro es una alejarlos digamos de la realidad complicada que están en ese momento pero también es darles la oportunidad de conocer otras historias y de ver ¿por qué no? que vamos que no son la única persona que está viviendo esa situación lo mismo con los migrantes que en zonas fronterizas acá en el norte pues los compañeros mediadores acercan a las casas de migrantes o saben donde ellos es que cruzan o toman el desierto la ruta y darle un libro para el camino que padre ahorita escuchando a Norma me acordé de un libro y un autor que a mí me gusta mucho y que me cambió la vida y me refiero a Federico Dostoyevsky no sé si porque se llama igual que yo ¿verdad? que se llama Noches Blancas y él bueno él era autobiográfico Dostoyevsky y digamos vivía y luego eso que vivía eso que veían a diario pues lo plasmaba en textos y en Noches Blancas pues él anda digamos deambulando por las calles de Rusia es un vagabundo por así decirlo bueno pues miren un vagabundo qué famoso que luego llevó este texto y digamos que pues debe ser conocido mundialmente a lo mejor no es el libro más conocido Dostoyevsky pero bueno es un libro muy importante que a mí me cambió la vida porque bueno él se la pasaba todas las noches diciendo que se le iba a declarar a Nastenka y no lo hacía y no lo hacía y hoy lo voy a hacer y de repente pues cuando por fin dice hoy me voy a declarar a Nastenka debajo del puente y me aténka hasta arriba llega un forastero le enamoré y se la lleva y entonces a mí me dejó que las cosas hay que decirlas no te las puedes quedar mucho tiempo o sea si te equivocas te equivocaste pero tienes que decir las cosas porque el tiempo pasa y el tren no para dos veces ¿no? Entonces la otra reflexión en torno a los mediadores y al lector que es que en este tema que estamos tocando es las personas en situaciones marginadas pues como tú quieres o sea el mediador quiere al lector ¿por qué? porque en esta situación quieres ayudarle quieres cambiarle la vida quieres darle algo valioso quieres hacerle llegar a otra oportunidad entonces como bien lo dice Norma y es Norma nos conocemos hace yo creo 15 años y es una de las personas más enamoradas del programa son súper el programa es maravilloso porque además es ciudadano porque son voluntarios porque ponen de su sueldo porque compran libros porque llevan la mesita porque cargan materiales porque involucran al vecino para que ponga el auto en el que van a trasladar los materiales pues el programa Salas de Lectura y Son Mediadores son maravillosos porque buscan la forma de ayudar a las otras personas a los otros seres no son una persona más un lector es una persona que el mediador quiere y trabaja por él Les pediría una reflexión muy breve sobre el papel protagónico que están jugando ya nuestras mediadoras y mediadores en el ámbito cultural desde su perspectiva estatal o sea cómo se está viviendo por allá empezaría por Federico y después Norma cómo se ve la presencia de nuestros mediadores y mediadores en el ámbito cultural de sus estados yo lo decía por ahí en mi oportunidad el martes antes buscábamos a los promotores eran en aquel entonces de lectura pues para que nos ayudaran a difundir la lectura de los libros hoy en día ellos prácticamente ya sabemos quién es ellos se acercan al programa trabajan llevan sus cursos de formación y hoy en día están yo estoy manavillado el trabajo de los mediadores en toda la república y los que conozco más pues son acá en Sonora de cómo por ejemplo Bill Medit una mediadora de aquí de lectura que creo que por ahí ingresó alrededor del 2012 es la directora de bibliotecas públicas de Guaymas Ignacio Mondaca Romero ese escritor entró al programa mediadores de lectura creo que su trabajo se catapultó de manera exponencial es el presidente de escritores de Sonora y ellos se relacionan con las direcciones de cultura municipal con los otros gremios de escritores y organizan sus eventos por ejemplo Marta Murguía que tiene un centro cultural en Cocorid que se llama Casa Adobe pero más allá de compartir lecturas que además son en lengua indígena ya aquí pues ahora durante la pandemia creo que en mayo o junio estuvieron haciendo acopio de alimentos para repartir con las personas en situación difícil y por ejemplo también tenemos un director de cultura municipal que es mediador de lectura Ismael Serna de Cajem uno de los municipios más grandes de Sonora entonces los mediadores de lectura yo diría en los últimos acá en Sonora en los últimos ocho años no hay evento cultural en el que no participe no hay dirección de cultura municipal y estatal que no los querramos que estén presentes en una feria de libro en un festival cultural por ejemplo hasta en Álamos en las fiestas del Pitique en Hermosillo en los encuentros de escritores tienen que estar presentes porque son fundamentales y debo decirlo arrastran a mucha gente y difunden mucho mucha información el martes para sorpresa mía obvio sabíamos y los habíamos invitado que íbamos a estar en el programa y de inmediato empezaron a felicitarme guau dije yo tanto así dije no puede ser o sea yo debo decir además que yo los quiero mucho que creo que formo una parte a lo mejor sencilla en sus vidas pero me siento muy gratis para mí es muy gratificante haber logrado que dos generaciones que 86 mediadores activos hoy en el estado de Sonora pude colaborar en algo en estos 10 años 13 años que tengo al frente del programa y de cómo ellos digamos están cambiando las situaciones en sus comunidades en sus localidades en sus municipios son personas muy importantes y que siguen y van a seguir trascendiendo en el ámbito cultural y social Muchísimas gracias Federico Norma ¿qué piensas de este tema? Extraordinario Extraordinario Sofi los mediadores siempre se involucran en los aspectos en los diferentes aspectos culturales de su entorno de su entorno social por ejemplo los mediadores de la sala de lectura El Ambulante en Tenabo en Tinun Tenabo que es un municipio de aquí del estado tienen una sala de lectura que se llama El Ambulante y un grupo de lectores El Colibrí y ellos son los que organizan la Feria del Dulce la Feria del Dulce de Tinun ¿no? y tenemos a mediadores que están ahorita dirigiendo la biblioteca por ejemplo Daniel Daniel Casanova que está en Ciudad del Carmen dirigiendo la coordinación de las bibliotecas del municipio de Carmen que está haciendo taller Así es a Daniel lo ubicamos perfectamente Exactamente a Erlinda José Ricardo que se van a las comunidades que por ejemplo ahorita vamos ellos realizan siempre actividades en las diferentes comunidades y se van a una comunidad donde nosotros tenemos usos y costumbres en donde los muertos los huesitos ahora padillas de muertos lo sacan y bueno con mucho ¿no? y ellos asisten a esas celebraciones y vinculan la lectura con todo esto entonces podría yo enumerar no quisiera por ejemplo Sebastiana Carrera Cuba que está haciendo libros en braille y Nora Pinto que realiza cuentos y que los comparte a través de Spotify de vendemos nubes de colores etcétera entonces el mediador siempre se acerca y se vincula con otras artes por ejemplo nuestro compañero Abran Salazar Castelán él está haciendo un proyecto de cine para fomento la lectura Karina con Verónica Palma ellas de pronto musicalizan los poemas entonces si nos damos cuenta siempre echan mano de cualquier arte de la pintura de la música del cine para poder comentar la lectura y esto es maravilloso y no quisiera dejar de mencionar un aspecto interesante en esta parte del trabajo del mediador si me lo permites Sofi quisiera yo compartirles brevemente la experiencia que hemos tenido en los centros penitenciarios con el proyecto vive la lectura es el proyecto que tenemos ahí la lectura con la lectura se vive mejor disfruta la vida leyendo así se llama el proyecto en donde los internos las personas privadas de su libertad tanto mujeres como hombres asisten a las diferentes sesiones de lectura que tenemos y talleres que damos dentro de estos centros y que a través del libro a través de la palabra escrita ellos se encuentran motivados para hacer un proyecto de vida esto es sumamente interesante y por qué lo digo porque de pronto en sus visitas ellos su constante era hablar de su problemática porque estaban privados de su libertad pero cuando empiezan a ir a los talleres ya tienen otro punto de conversación su comunicación cambia y es extraordinario incluso hicimos la bolsa viajera en donde se les ponían algunos libros y ellos los compartían con sus familias y es maravilloso cómo pueden ellos de pronto construir esos espacios que se van olvidando el tiempo que llevan privados de su libertad y que no no recordaban por ejemplo la cocina entonces les dábamos los libros y les decíamos cuando regreses nárrale a tu familiar en qué espacio de tu casa leíste ese libro no pues yo leí señora del mundo en la cocina donde está la tinaja donde está la silla azul de la abuelita y se van reconstruyendo esos espacios que ellos los olvidaban que no sabían con certeza cómo estaba la ubicación de su casa entonces esto es maravilloso son historias que hemos podido vivir con ellos y que son gratificantes entonces el mediador hace un trabajo indispensable en cambiar diferentes aspectos de la vida de las personas la lectura es maravillosa no dejemos de leer y como decía Foucault para soñar no hay que dormir hay que leer leer mucho muchas gracias a ambos con que se despedirían una frase rapidísimo para cerrar este programa de república de lectores Federico cerramos pues larga vida el programa salas de lectura y muchas gracias a esos alrededor de cuatro mil mediadores del país que hacen una labor fabulosa y extraordinaria gracias a todos a ellos muchas gracias así aplaudimos acá nos enseñaron precisamente desde la discapacidad Norma pues muchas felicidades felicidades a todos los mediadores a todas las mediadoras que tienen convicción que se toman ese tiempo para aportar un granote de arena a la sociedad muchas gracias a todas las personas que durante estos veinticinco años hicieron posible que el programa se mantuviera vivo a todas las personas que de alguna manera otras están en las direcciones y a los docentes a los docentes que juegan una pieza importante también dentro de este programa porque la capacitación para los mediadores es vital es poder profesionalizar esa actividad que realizan con tanto esmero y con tanto gusto entonces todos los capacitadores todos los docentes el grupo que es bastante amplio yo no quisiera dejar de mencionar a nadie pero sí los precursores Ana Aranzano Vivian Tirion Jesús Heredia etcétera todos estos que de alguna manera otra siempre han estado como que en la trinchera pendiente de los mediadores y llevándoles una, dos tres cuatro cinco diez herramientas para la promoción de la lectura y que esto sea algo que se disfrute que se siga disfrutando larga vida el programa y mi agradecimiento para ti Sofi para Marilina para todo su equipo que son extraordinarios que están haciendo todo lo posible y lo imposible para darle continuidad al programa y certeza que eso es bien interesante yo como enlace la verdad que sí me siento feliz y que confío en ustedes que se le va a dar certeza de continuidad a este programa tan interesante tan importante y maravilloso que es el programa nacional salas de lectura enhorabuena y felicidades a todos pues muchísimas gracias buenas noches a todas y a todos agradecemos a todos los estados que nos siguieron decirles a las salas de lectura nuestro mayor reconocimiento mediadoras y mediadores son un orgullo para este país ya lo había dicho antes mañana los esperamos cerramos estas jornadas interesantísimas de esta semana con nuestros pueblos originarios tienen mucho que decir y se abre la mesa a las 6 de la tarde los esperamos mañana gracias por acompañarnos y hagamos de este país una república de lectoras y lectores muy buenas noches gracias Norma muchas gracias Federico gracias Campeche gracias Sonora buenas noches gracias gracias